Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por venir. Vamos a presentar los resultados de la residencia de Ingrid Cuestas, una artista colombiana que ha estado aquí todo el mes de noviembre. Esto es fruto de la colaboración entre la Plataforma Bogotá, Instituto Distrital de las Artes y de Artes de Colombia, y el programa de residencias de Mediala Prado. Entonces, bueno, pues hemos estado aquí, primero se hizo una convocatoria desde Bogotá, y ella fue la artista seleccionada, y luego aquí, posteriormente, hicimos una convocatoria de colaboradores, y se han sumado al proyecto nueve colaboradores, increíbles, de verdad, una cosa espectacular. Y bueno, pues ahora nos va a contar ella el proyecto Sol de Noite, así que os dejo con Ingrid Cuestas. Hola, bienvenidos. Bueno, bienvenidos. Voy a comenzar con el video del manifiesto gastrosófico del Sol de Noite, que es mi proyecto artístico multidisciplinario, que es un laboratorio itinerante de cocina creativa. Entonces, pues los dejo primero con el manifiesto, y después ya hablamos un ratico. Si no se escucha, me avisa. Poco, no. No, no suena. No pusieron un sonido. Ah, gracias, gracias. Sí, ese es bueno. Gracias, gracias. ¿Dónde? No, 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 no. Bueno, nada, entonces yo se los voy a leer. Manifiesto gastrosófico del Sol de Noite, que se enciendan las papilas y estallen las pupilas. Queremos aromas de colores estridentes, texturas que nos hagan cambiar de piel, sabores de notas infinitas, agudas, graves, picantes, agridulces, cálidas, perfumadas, crocantes, capaces de revolucionar los oídos y de embriagarnos hasta la punta del pie. Nos aventuramos sin reservas en la búsqueda de la piedra gastroesofal, en el camino infinito del goce. Borramos las líneas imaginarias que separan al alquimista del pincel y la tinta. Bajamos de la falsa altura para volver a mirar de hombro a hombro a la poetisa del día a día, la provocadora, la insurrecta, la cocina. Tenemos hambre de ser, interiorizamos el mundo a través de la tripa, estimulamos los sentidos, degustamos la vida, masticamos ideas, digerimos sentimientos y percepciones para finalmente expulsar proposiciones para el cambio. Somos hedonistas, conspiradores de placer, perseguidores incansables de la alegría, provocadores de irreverencia porque nuestra única fe es resistir. Nada como hacerlo tú mismo o hacerlo con otros. Comer es una acción análoga al ejercicio del pensamiento, cocinar un acto poético, político y artístico. En cada trozo saboreado devoramos bocados de realidad o fantasía, amor o violencia, sueños o resignaciones, abuso o justicia, cada alimento tiene una historia, un planteamiento social, económico y antropológico. Nos interesan los personajes que día a día labran la tierra para entregarnos el alimento. Les agradecemos por bendecirnos con su arduo trabajo. Aborrecemos a todos aquellos mercenarios que se enriquecen de forma exponenciada gracias al trabajo del honesto. Nos declaramos erroristas, maestros de la improvisación. Nuestro método la deriva, nuestra táctica el juego. Nuestra fuerza, yo, tú, él, nosotros. Nuestro código, el pirata. Nuestro mapa, el arte interdependiente. No tragamos entero. Dudamos del estatus quo y huimos de las cavernas. Combatimos a aquellos que están a gusto con la vida, porque afirman que el agua no es un derecho y sí un bien comercial. Nos abstenemos de comprar el elixir de vida porque uno no compra lo que ya le pertenece y porque no queremos más plástico. Punto. Apoyamos al pequeño productor, la tienda de barrio, el centro de abastos, el mercado campesino, la cocina artesanal, el cultivo orgánico, los productos locales y de temporada. Tiramos abajo las cadenas industriales, de comercio y de cualquier forma de opresión instaurada por las multinacionales y el neoliberalismo. Queremos que caiga la economía global y sus tiranos. Héroes, los guardianes de semillas que custodian el único futuro soberano, una esperanza que parece perdida. Pedimos a los astros que nos guarden de Monsanto. Amén. Que viva el atravesado y todo aquel que se sumerge en los intersticios y allí encuentre nuevas especies para condimentar la pulpa sosa de la sociedad de consumo. Nos reinventamos día a día, tomamos las calles y ocupamos el espacio público. Sean todos bienvenidos. La ciudad es nuestra. Rendimos culto a la Pachamama, a todos los dioses ancestrales, el agua, la tierra, el fuego, el viento, el cielo. Resonamos con todos los astros hermanos, porque somos polvo de estrellas, cuerpos incandescentes, sedientos de belleza, hecha alimento. Reverenciamos los frutos divinos desde la cáscara hasta el tallo. Gozamos con cada bocanada ácida, dulce y jugosa de una fruta carnosa. Combatimos el desperdicio y desenmascaramos la naturaleza de la escasez orquestada. Entendemos que la carne no viene en bandeja, las verduras y legumbres tampoco. Que sea el fin del licopor. Sabemos que no existe mejor empaque que el diseñado por la naturaleza, salve creadora todopoderosa. Pitillo, bolsa, comida de paquete, enlatados, emporios de comida rápida. No gracias, preferimos vivir. Estamos al tanto de los intereses de las farmacomafias. No caeremos nuevamente en esa trampa. Pastillas para el dolor de cabeza, cápsulas para el alivio instantáneo. No gracias, preferimos el buen comer. Reivindicamos la cocina como lugar de encuentro, laboratorio de creación colectiva, núcleo de acción política desde la cultura y red análoga. Deliramos con cada cucharada de tradición. Rechazamos la gourmetización y las falsas poses de la alta gastronomía que sirve y promueve las demandas capitalistas. Abrazamos la simple y bella culinaria, la de casa, la que nos permite viajar a través del tiempo y el espacio en el primer contacto con el paladar. Nos levantamos en contra de los atropellos al consumidor. Las letras chiquitas nos insultan. Queremos saber qué comemos. No soportamos más las luces de espectáculo de los supermercados y evitamos con vehemencia poner un pie en aquellos antros. Que tiemblen los espíritus al tragar porque los nuevos tiempos se aproximan. La revolución de la cuchara está llegando y no viene para dar un giro, lo hace para dar la media vuelta. Nuevos aromas se aproximan. El sol anuncia su salida del plato. Viene con nuevos horizontes para instalar la cocina como un nuevo lenguaje de la plástica, proponiendo un nuevo orden de los sentidos en la interacción del público con la obra. Buenas aventuras gastrosóficas vendrán. Salud y buen provecho. Bueno, pues este manifiesto compila un poco como todos los principios sobre los cuales he venido trabajando. Ahora sí me presento. Yo soy Ingrid Cuestas, soy artista visual colombiana, latinoamericana. Y soy cocinera empírica y me he declarado gastrosofa, que es mi tratado estético. Entonces yo retomé el concepto de gastrosofía que aparece a finales del siglo XIX, pero que se refiere más como a una cosa más gourmand, como el placer de la buena mesa, la belleza, la belleza, la música. Entonces yo retomo este concepto y me lo apropio y lo reinterpreto y planteo una analogía entre los actos de comer y pensar como procesos de interiorización del mundo. Y cuando hablo de comer, no hablo solamente de lo que comemos en cuanto a comida, sino también todo lo que estamos consumiendo. Cualquier acto de consumo, las noticias que vemos, o sea, todo lo que nos estamos comiendo finalmente. Y desde ahí, pues vengo como planteando diferentes reflexiones sobre todos los aspectos que se atraviesan en la cocina, que finalmente es todo, ¿no? En la cocina tenemos sociología, antropología, política, economía, estética, medicina, absolutamente todo está en la cocina. Entonces, entendiendo que la cocina es el espacio más transversal de la sociedad y que además es la única de las artes que sí logra provocar todos los sentidos, ¿cierto? Porque pues el resto no tiene siempre una distancia, ¿no? Pues digamos que ese es como uno de los grandes potenciales, ¿no? Y otro es que finalmente la cocina es ese lugar de encuentro, ¿no? Estamos aquí finalmente alrededor de una mesa, de un banquete y todos los… hasta los grandes negocios se cierran alrededor de una mesa, ¿no? Y muchos de los inventos y de las cosas que le han permitido a la humanidad evolucionar han sido justamente gracias a esa relación con el alimento. Entonces, bueno, dentro de los proyectos de Sol de Noche yo vengo como realizando diferentes intervenciones, instalaciones, bioinstalaciones, ilustraciones y laboratorios de investigación y creación colectiva, ¿no? Entonces la idea es seguir reafirmando la cocina como es el lugar de encuentro y un lugar de aprendizaje. Este proyecto concreto, Sol de Noche en español, es un laboratorio de investigación y creación colectiva, colaborativa y totalmente horizontal. Y yo estoy muy orgullosa de contar con un equipo maravilloso que logramos convocar y estoy absolutamente emocionada por poder contar con ustedes, ha sido como la mayor sorpresa, no lo esperaba y me gustaría que pasen acá conmigo para que se presenten, por favor. Bueno, pues es un placer presentarles a esta tripulación maravillosa, que realmente sin ellos nada de esto sería posible y pues este es el gran logro de este proyecto, es que estemos aquí todos juntos y que nos hayamos entregado un mes a estudiar, investigar, atrevernos a crear, a experimentar, a jugar juntos y a romper un poco los paradigmas, como reafirmar que podemos aprender desde el acto de juntarnos, de reconocernos, de realmente ser interdependientes. Entonces aquí tenemos pues artistas, cocineros, diseñadores, ingenieros de sistemas, en fin. Entonces, a ver si nos presentamos por acá. Bueno, mi nombre es Nancy, me gustó mucho participar en el proyecto, ya llegué un poco tarde pero aún así mi participación, bueno, lo que aprendí y ver cómo trabajaban, fue súper bonito ver la colaboración que tenían entre todos y el aprendizaje y las ideas a partir de cosas que nos vienen bien, como el tema de la alimentación. Y bueno, pues para mí ha sido un placer incorporarme con ellos de alguna manera y estar aquí apoyándolos desde donde yo pude. Hola, yo soy Nabil y justo como dice Nancy, creo que lo más importante del proyecto fue la unión que tuvimos entre todos o ha sido la unión que tuvimos. La verdad es que Ingrid fue como el punto de encuentro de personas que tenemos como diferentes maneras de pensar pero que las conjuntamos en la alimentación y como lo dijiste tú, en una mesa se cierran cosas y yo creo que aquí cerramos o empezamos algo como súper bonito, que te agradezco y yo creo que todos lo hacemos de la misma manera. Mi nombre es David, bueno, yo opino lo mismo que vosotras. La verdad es que ha sido un proyecto interesantísimo, un reto porque ha sido muy poquito tiempo, en muy poquito tiempo hemos tenido que desarrollar mogollón de cosas porque teníamos muchas líneas de investigación abiertas y la verdad es que estoy súper contento de todo lo que hemos aprendido todos y el grupo, lo bien que nos lo hemos pasado todos los días y todo lo que hemos hecho. Bueno, muchísimas gracias a ti por coordinarlo todo también. Bueno, yo soy Diego, también estoy muy orgulloso de lo que logramos hacer entre todos, porque hicimos muchas cosas, descubrimos cosas sobre la comida que yo por lo menos no tenía ni idea y bueno, estoy con un montón de maestros y me gusta que podamos compartir eso con ustedes hoy. Otra vez aquí en Medialab. Bueno, yo soy Sonia, formo parte de Cocina Microbiótica y nada, este mes ha sido un encuentro maravilloso de personas, yo creo que ha salido algo muy bonito y este al final me parece que es un principio de muchas otras cosas. Bueno, yo soy Sofía y yo la verdad es que para mí ha sido una experiencia muy gratificante porque yo venía un poco deprimida a esta residencia porque acababa de salir de la universidad y justo me encontraba un poco perdida y veía que en este mundo solo existen cosas en forma vertical que las personas te ordenan hacer y bueno, en fin, el mundo del comercio que al final es la pescadilla que se muere de la cola, pero pienso que, no sé, al haber descubierto un modo de trabajo de esta manera, horizontal y poder, no sé, ser escuchado y que todas tus propuestas que de alguna manera sean escuchadas, no sé, me ha parecido genial y que creo que somos una gran familia desde ahora y muchas gracias Ingrid y muchas gracias a todos. Bueno, yo soy Norelis, he tocado la conclusión. Muy contenta con el recorrido de esta tripulación y muy contenta también con el producto final, con todo lo que logramos. Bueno, pues nuevamente gracias a ustedes por dejarse provocar, yo realmente considero que es, pues simplemente soy una provocadora, llegué con una idea muy abierta y pues la idea era esa, que entre todos lo lográramos, que pudiéramos aportar cada uno lo mejor de sí, para que pudiéramos aprender el uno del otro, entonces como que trabajamos primero diseñando este método, de cómo íbamos a lograr todo lo que se proponía en el proyecto, que pues abarca varias fases, desde el diseño de un método que fuera realmente horizontal, entonces trabajamos basados un poco en el método Scrum, que pues de alguna manera permite una flexibilidad, pero nos permite también llegar a los objetivos en poco tiempo. El proyecto como tal se propone a el desarrollo de un prototipo, de un alimento de consumo rápido, tipo un snack, que sea absolutamente saludable y sostenible. Entonces, pues partimos también, esto nace un poco como de mi pregunta sobre cómo podemos realmente cambiar las cosas, y pues si no tenemos una incidencia económica es muy difícil, porque podemos seguir muchos trabajando desde pequeñas células, porque ya somos muchos en el mundo que estamos trabajando alrededor de la soberanía alimentaria, pero si no llegamos a un mercado global, pues no vamos a tener el alcance que es necesario para generar un cambio. Y entendiendo también cómo funciona la economía, cómo funciona también el tiempo en el que vivimos, cómo vive la gente, entonces hay una gran parte de la población que no tiene tiempo, simplemente no tiene tiempo para cocinarse, no tiene tiempo para cuidar de sí, y es la gente que termina comiendo estos snacks, este tipo de comida rápida. Vamos a pensar, una persona que trabaja 8 horas, 10 horas, y que tiene que pasar entre 2 a 4 horas en el transporte público, pues simplemente no tiene condiciones para cuidar de eso. Entonces, cómo poder incidir ahí, y cómo de alguna manera llevar un proceso lúdico desde el consumo. Entonces, de ahí sale también como esa iniciativa, y pues yo he visto al frente de las residencias hay una máquina de snacks, y lo he podido comprobar acá, el éxito que tiene la máquina de snacks es increíble, o sea, es un montón de gente la que de verdad consume esto. Entonces, bueno, la primera fase, la primera fase del proyecto era justamente, después de desarrollar ese diseño de método, era entender el mercado, ¿cierto? Entonces, pues realmente somos lo que comemos, y tenemos que entender cómo funciona. Entonces, hicimos como un mapeo de redes de consumo orgánico, ¿cómo se llaman estas redes de compra directa? Cooperativas de consumo. Y bueno, pues estuvimos hablando con algunos de ellos, pues siguen como teniendo un pequeño impacto, pero sigue siendo muy nuclear. Hablamos también con algunos agricultores, que pues hay unos que todavía siguen defendiendo la existencia del distribuidor, porque les facilita muchas cosas, pero pues estamos hablando de otro tipo de agricultura que es a otra escala. Y lo que nosotros queremos dentro del círculo de ese producto, es poder valorar el trabajo del productor, y volver como a enseñar a la gente cuál es el valor de las cosas, más allá del precio, porque eso es otra cosa que pues el capitalismo ha logrado muy bien, y es como manejar a la gente gracias a la imagen y al bolsillo. Entonces, entender cómo podemos proponer ese producto que sea bueno, justo y limpio, y jugar con esas herramientas del capitalismo para que sea atractivo para la gente. Claro, todavía va a tener un valor más alto que el valor comercial de las papas leyes, por ejemplo, pero dentro del proyecto, una de las últimas fases que estamos desarrollando, es cómo el consumidor va a saber cuál es la historia del producto. Entonces, de nuevo usar esas herramientas a partir de esa interacción tipo código QR, y que tú llegas al mercado, puedas como simplemente escaneando el logotipo del producto, que ya tengas acceso a cuál es la historia, cuál es todo el proceso por el medio del cual se ha desarrollado, en fin. Entonces, esa fue la primera parte del estudio, y ya después empezamos a hacer el prototipado. Lo primero fue pensar en cuál iba a ser esos chips o esos snacks, pero que fuera como a partir de un proceso de conservación natural. Entonces, trabajamos con deshidratación y horneado, y pues gracias a que tenemos dentro del equipo a cocina microbiótica, que ellos vienen trabajando con fermentos, pues ellos también aportaron esta idea, de bueno, cómo además de este tipo de procesos de conservación natural, podemos ofrecer un superalimento. Entonces, esa es, digamos que la parte más radiante de nuestro producto, y es que es un fermentado prebiótico, probiótico, que lo que va a hacer es mantener y promover la buena salud de nuestra microbiota. Y se hicieron diferentes pruebas, trabajamos con boniato, con remolacha, con calabaza, con nabos, qué más patata, colinabos, todos productos de temporada, que fueron también seleccionados a partir de ese estudio previo que hicimos, de identificar primero cuáles eran esos productos locales de temporada. Y se hicieron diferentes pruebas, y salieron, pues digamos que las mejores que están ahí en la mesa, y también se hizo otro proceso para crear unas crackers, que también son fermentadas. Entonces, le voy a pasar acá el micrófono a Sonia, que nos va a contar mejor. Bueno, pues como no conseguíamos que el vegetal nos quedara completamente tipo crujiente, que era un poco lo que deseábamos, pues al final decidimos así en último momento coger esos fermentados y hacer un pan, un cracker. Entonces, los crackers que están ahí son de dos tipos, pero los dos son con calabaza fermentada. Entonces, al final el enfoque que le hemos dado es como un cracker prebiótico, que tiene fibra altamente fermentable por la microbiota intestinal, porque aparte de esa calabaza, luego tiene también semillas de chía, semillas de lino, trigo sarraceno, todo activado, o sea, todo con un proceso para que sea mucho más fácil de digerir. Y luego lo hemos deshidratado, para intentar mantener todos esos microorganismos, todas esas enzimas y todas esas vitaminas, pues intentar mantenerlas vivas, lo más vivas posible, claro. Y nada, el resultado está ahí, vosotros podéis valorar si os gusta o no os gusta. Bueno, entonces esa fue una de las primeras fases y continuamos con la gran pregunta, que pues creo que es como otro de los grandes desafíos, y es cómo erradicamos el plástico, cómo vamos a hacer esa mudanza, ese cambio. Entonces, pues ya hay mucha gente en el mundo, como trabajando en diferentes experimentos, y bueno, ya se han patentado también algunos, pero digamos que lo que tiene el nuestro, es que estamos trabajando a partir de productos y subproductos orgánicos, o sea, subproductos son los residuos, entonces todo eso que se desecha, las cáscaras, especialmente estamos trabajando con cáscaras de mandarina, de naranja, pues estas fueron como las dos primeras que trabajamos, y estamos trabajando con una mezcla de fécula de maíz, glicerina, y cambiamos el agua por té de hibisco, hicimos diferentes pruebas, y al final logramos, pues aquí en la instalación que hemos hecho, todos estos planetas, son nuestros bioplásticos, son las diferentes pruebas, uno de los amarillos fue realizado en base a la fécula de patata, que al principio nos pareció que podría ser el mejor camino, porque es más local, pero cuando le hicimos la prueba de resistencia al agua, no sobrevivió. Entonces, bueno, continuamos con el almidón de maíz, que ya sabemos que es bastante resistente, a esa se le hizo la prueba del agua, ese fue el primero que logramos sacar resistente al agua, bueno, ese también sirve, y ese que está traiendo los dos, el círculo rojo, ese fue el primero, si quieres se los puedes pasar, y ese color guayaba que tienes tú Lula, esa es la última prueba, que ya es la mejorada, porque ya es bastante resistente al agua, o sea, todavía no es completamente, pero vamos por buen camino, ya, o sea, ha sobrevivido, conserva su estructura, la elasticidad, y eso, todos se pueden comer, esa es la otra cualidad que tiene nuestro bioplástico, que es comestible, que es comestible, ¿sí? ¿Cuánto tiempo? Pues no sabemos por qué, es que este proyecto, pues que es gigante, lo planteé y solo tuvimos desde el 5 de noviembre hasta ayer, entonces pues fue todo como corriendo y pues sigue como en fase de prueba, esto es un proyecto que continúa, pero entonces pues hasta ahora, ese que tienes en la mano, Diego, ese desde el 8, no mentiras, desde el 11, está bien, bueno, entonces digamos que esa es la gran facultad de nuestro bioplástico y es que ya tiene un grado de resistencia al agua y es comestible, biocompostable, biodegradable, ¿sí? Hicimos también otras pruebas, ya como un poco más aleatorias, que también digamos el plástico más oscuro que van a encontrar allá, ese fue hecho a partir de vinagre, agua, glicerina, maicena, que es el almidón de… Sí, le da la elasticidad, justamente, y también un poco de brillo, ¿no? de la apariencia, entonces, y nuestra glicerina es vegetal, ¿no? estamos trabajando… bueno, y esta mezcla también fue trabajada con almidón de maíz y a esta le pusimos tallos de remolacha y agua y también papel, ¿sí? entonces esta, digamos que tiene una mayor resistencia porque tiene buena estructura, tiene buen peso, pero no es tan resistente al agua, ¿sí? Y bueno, esto es como para que vean un poquito de las imágenes del proceso, la idea es que nosotros creamos esta página web porque también el proyecto se trata de poder compartir esta experiencia, ¿no? y que sigamos fomentando la cultura hacker, la cultura de datos abiertos, ¿sí? el conocimiento es de todos, lo creamos entre todos y es para compartirlo, para multiplicarlo, para mejorarlo, entonces acá van a encontrar todo, ¿sí? para que lo repliquen y si tienen mejoras, por favor, también es para que los… tienen la oportunidad de seguir alimentando la página, ¿sí? esto es para todos, ¿vale? bueno, otra de las fases es construir nuestro propio deshidratador de alimentos, ¿no? alguien que quiera como hacer su deshidratador, pues ya tiene acá, digamos, un modelo do-it-yourself, pero digamos que sigue siendo pequeño, pero ya está diseñado para que tenga una escala comercial de pequeño productor, ¿no? porque pues así como lo escucharon en el manifiesto y como lo plantea también el proyecto, dentro de esa propuesta de sostenibilidad está apoyar el trabajo del pequeño productor, ¿no? el pequeño empresario, ¿no? como salir un poco de esa lógica masiva, ¿no? para las cosas un poco más puntuales. y bueno, después de muchas pruebas, el equipo de diseño, porque pues dentro de la estrategia del diseño de método fue reconocer nuestros fuertes y crear células de trabajo, aunque todo el tiempo fueron permeables, ¿no? todos fuimos aprendiendo un poco de todo, pero pues enfocamos también un poco los potenciales de cada uno, ¿no? como todo bajo el lema juntos pero no revueltos, ¿no? que así funciona más. Entonces, bueno, este prototipo, David que está aquí a mi lado, fue como quien llegó a esta linda solución y después de muchas discusiones entre el equipo y como de esa retroalimentación constante de lo funcional, lo estético y lo que también fuera un poco revolucionario seguimos pensando en ese, en cómo hacer un deshidratador que tal vez llevara el calor en forma de espiral, ¿no? y también pues aprovechando la estructura que nos ofrece el Media Lab, entonces también pudimos jugar un poco con las máquinas que hay en el Fab Lab y pues aprovechar la cortadora láser, la impresora 3D y bueno. ¿Tú quieres visitar? No, por loco lo pueden... ¿No? Bueno. Pero bueno, ahorita lo van a poder ver sobre la mesa. Yo estoy absolutamente orgullosa porque se logró un prototipo muy lindo que además de que es lindo, yo creo que sí está proponiendo, exacto, está proponiendo otra forma de funcionamiento que sí puede ser efectiva y que juega un poco como físicamente con otros principios, ¿no? De nuevo, esto todo va a quedar en la página con el manual como más detallado, digamos que hoy no está todo finalizado porque seguimos en proceso, pero estará ahí para que lo vean. Y bueno, también cómo vamos a hacer que un producto de estos sea llamativo, ¿no? Cómo competir con frito ley, o no sé, cómo hacemos para desplazar a los chitos, ¿no? Entonces pues tenemos que buscar una imagen guay, ¿no? Tenemos que lograr algo que impacte, que tenga también como ese apelo estético y pues para eso estuvimos jugando con la impresora 3D del Fab Lab pensando en cómo podía ser como este empaque. Hicimos pruebas con el PLA, que el PLA ya es un biopolímero, pero a base de maíz, sino que digamos que una de las críticas al PLA es que el PLA usa todo el producto, ¿sí? Entonces también es como quitar un poco de alimento bueno, completo para generar pues un biopolímero como que no tiene sentido, ¿no? Pues hay un punto ahí en ese círculo de sostenibilidad que no se está logrando. Entonces bueno, hicimos como esas pruebas para que en un futuro cuando ya tengamos el bioplástico como mejor logrado, se pueda ya digamos que trabajar a ese nivel. Entonces esos diseños se pensaron justamente para la buena conservación, la imagen, ¿no? Y un poco también cómo podía optimizarse el espacio. Entonces este último diseño que vemos está también inspirado en la cultura árabe que influenció la cultura española y pues también cómo podía ser algo que se fuera encajando y se fuera apilando uno encima del otro, ¿no? Y que ocupe menos espacio. Y por último, pues la idea es poder ya lograr el manual, el manual hazlo tú mismo, que sea totalmente ilustrado. Entonces estamos en ese proceso como de ilustración del proceso, de poder enriquecer toda la información y ya compartirla en un PDF en la página para que lo descarguen y lo puedan usar. ¿Vale? ¿Sí? ¿No? Bueno. Y bueno, pues en eso consistió el proyecto. Aquí seguimos, ¿no? Lo que les decía fue muy poquito tiempo para todo lo que estamos haciendo, muy, muy poquito, pero gracias al trabajo colectivo y pues como a esta empatía que logramos, pues bueno, hoy tenemos este resultado del cual creo que todos nos sentimos muy orgullosos y además ha sido un placer también poder compartir y es volver a reiterar que estos procesos de arte relacional, de arte político, de arte social, desde la cocina y desde la multidisciplinariedad pueden llevarnos a otros lugares. O sea, este proceso ya es quebrar un montón de paradigmas, ¿no? de, pues, sobre todo como esa individualidad, ¿no? Como que estamos muy acostumbrados a la individualidad y al ego, ¿no? Esa cuestión del ego. Y aquí logramos, creo, yo he hecho varios laboratorios de trabajo colectivo colaborativo horizontal, pero este es el que mejor he logrado. O sea, como que pude también como provocarlos a ellos y pues creo que entre todos nos provocamos y entre todos nos iluminamos y pudimos sacar este proceso de la manera más linda. Nada, pues espero que les guste, ahí tenemos una pequeña instalación en donde pueden ver los videos del proceso, la página, los prototipos, algunas de las ilustraciones que va a llevar ya el manual ilustrado y aquí en la instalación están los bioplásticos y en los botes de especias está todo el equipo. ¿Vale? Entonces, pues nada, si tienen alguna pregunta, estamos acá para responderles. Fantástico, sois grandes, muy bien, que me encantó. Si tuvierais más tiempo, ¿cómo sería, cómo continuaríais? ¿Cómo sería, cómo se organizaría, qué seguiría después de esto? Bueno, pues es que justamente estábamos hablando ayer que lo que nos faltaba era tiempo y es que nos tocó ya como hacer la muestra en el mejor momento, ¿no? Como cuando ya empieza la cosa como a coger forma, ¿no? Como ya teníamos, digamos, que un método un poquito mejor logrado, ¿no? Y ya veníamos, ya habíamos realizado diferentes pruebas, entonces ya como que en cada una de las cosas estábamos llegando como avances más significativos. Yo creo que seguiríamos trabajando en la misma, con la misma metodología, pero tendríamos más tiempo ya de hacer, por ejemplo, en el caso del prototipo del deshidratador, ya podríamos hacer uno a escala real y probar con fuentes renovables, porque también esa es la idea, como no trabajar con una fuente eléctrica nueva, sino queríamos ver si podía ser con un biodigestor, o si podía ser también reutilizando partes de computadores, ventiladores que no funcionan, placas, ¿no? Como seguir como esa cadena de sostenibilidad desde reaprovechar las cosas que la sociedad desperdicia, ¿no? Y bueno, con los chips también sería lo mismo, ¿no? Pues que ya logramos algo que nos hace feliz, pero todavía queremos como sacar algo aún mejor, ¿sí? Entonces, yo creo que en todas las instancias llegamos a eso, ¿no? Llegamos como a ese… se está poniendo bueno la cosa y bueno, pues entonces como lo que nos queda es bastante y bueno, lo bueno es que como somos una familia y todos nos hemos enamorado también de esto, pues estamos aquí para seguir trabajando en eso, cada uno es donde esté, vamos a seguir en esto. ¿Alguno quiere decir algo más? ¿No? 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 Felicidades por este proyecto, wow, qué maravilloso. Y me pregunto, ¿cómo se enfocan? Porque tienen muchas áreas, ¿no? Entre chips, polimero, deshidratador. Solo hablando de biopolimero, ese es un proyecto enorme, ¿no? Sí, ya es enorme. Hay empresas en el mundo que se dedican a eso, con equipo de ingenieros. Entonces, ¿cómo lo hacen? Porque se tienen que enfocar, me imagino, en algo, ¿no? Para avanzar más rápido. Claro. ¿Cuál es la meta, por ejemplo, para 2020? El año próximo, ¿qué quieren hacer? ¿Cuál es la meta? La meta es realmente poder lograr el producto ya con todo, ¿no? ¿Del chips? Sí, o sea, es de todo, ¿no? Porque es como dentro de ese envase hecho con nuestro biopolímero sol de noche, o sea, es todo, ¿sí? Y que le podamos efectivamente comprar a un pequeño productor de orgánico, ¿sí? Y trabajar con productos de temporada, o sea, desarrollar un método de conservación y de producción de snacks que sea basado en productos de temporada, ¿no? También para hacer como ese trabajo lúdico con el consumidor. Es como no puedes pedir todo el año calabaza porque no todo el año se da la calabaza, ¿no? Pero es como desde esa dinámica económica podemos hacer una cosa efectiva, ¿no? Porque pues de nuevo, o sea, digamos que el gran problema dentro de la investigación pues era ese, ¿no? Como la viabilidad comercial porque todos estos productos que además también estuvimos analizando otros referentes de gente que también está haciendo cosas así pues valen mucho más, ¿no? Entonces, como también a partir de esa interacción, ¿no? Con el código QR y como aprovechar como todo esto para que la gente de verdad aprenda y vea qué es lo que está comprando pues la idea es como apuntar a eso, ¿no? a que haya un impacto directo en el consumidor. Entonces, bueno, pues justamente ese fue como el desafío más grande, era pues primero un proceso colectivo horizontal, ya, o sea, de la teoría a la práctica hay bastante trecho, o sea, es como muchas veces muy complicado lograr algo así y pues ya con todos estos desafíos pues era demasiado corto el proyecto. Una de las visitas que tuvimos fuimos a Lictan, fuimos Cocina Microbiótica y yo y fuimos a entrevistarnos con dos científicos que vienen trabajando más de 30 años alrededor de esto y entonces, claro, cuando les contamos al principio eran como, pero pues ustedes van a hacer cinco proyectos en un mes que uno de ellos nosotros llevamos 30 años en uno de ellos y ustedes pretenden y entonces yo les decía bueno, no, pues nosotros no pretendemos tanto un resultado definitivo sino es una aproximación hacia un know-how, es como nosotros también podemos aprender, ¿no? como que también es quitarnos ese mito que solamente el especialista, ¿cierto? el experto puede generar conocimiento, sino nosotros también desde nuestras inquietudes y desde el hacer juntos podemos generar conocimiento, aprender y enrutarnos hacia ese camino, ¿no? y de alguna manera que seamos todos como semillitas, ¿no? entonces yo creo que aquí somos todos semillas que vamos a ir sembrando cada uno desde lo que hace, desde sus intereses, de sus contextos, va a seguir expandiendo también un poco pues este legado, ¿no? y esta, sobre todo esta intención, ¿no? como recordar a la gente que sí es posible cambiar, ¿no? porque uno muchas veces habla con la gente sobre el impacto del plástico y es como creamos tanta dependencia del plástico, hay mucha gente que lo ve irreversible, ¿no? como si fuera totalmente imposible y yo lo que pienso es como cuántos años se tomó el plástico para tomarse el mundo, les llevó un poquito de tiempo, ¿no? y eso es esto mismo, ¿no? empezamos a contaminarnos entre todos, ¿no? y a todos ser semillas hasta que sigamos y sigamos en esa búsqueda hasta el momento en que podamos generar un impacto real y cambiar un poquito las cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Hola Bueno, yo más bien comentario y felicitaciones una sorpresa una alegría bien bonita llegar aquí no tenía ni idea vine por otra cosa justo tenía tengo un libro sobre nutrición simbiótica así que me parece interesante y esta tarde tuve un pensamiento que fue que decía realmente estamos viviendo en un tiempo de toque de queda o sea de SOS es importante que dejemos de hacer cualquier preocupación que esté enfocada en si tengo trabajo o no tengo trabajo si me quieren si no me quieren en entender que tenemos que tomar acción pasar de la buena voluntad a la acción entonces mi respuesta está aquí, ¿no? como cada uno en su ámbito está generando movimientos que evidentemente impulsan a que elevemos la conciencia del planeta y de nosotros mismos y es lo que realmente el arte hace entonces muy interesante también me viene a la mente que en el momento de preparar todo esto pues claro justamente lo que hablaba este libro es que los alimentos pues evidentemente traen luz y tienen un campo electromagnético que conecta con nuestras células y también esa información ese intercambio de información y en el fondo también pues lo que comemos o lo que nos vamos a comer ahí es vuestra frecuencia vuestra información que entrará en este tejido y hará lo que tenga que hacer entonces mucho de los de lo que interactuamos por eso me pareció también interesante lo que hablaste es que lo que consumimos o lo que comemos tiene que ver también con lo que escuchamos vemos ¿no? todo ese es nuestro alimento la luz la energía ¿no? la energía divina si se le quiere llamar de otro ser humano pues es lo que nos hace de alguna manera tener un aliento respirar y compartir entonces que claro esos productos pues tendrán un efecto y es muy importante entonces esa forma de prepararlo incluso este proceso seguramente en los mañanas cuando nos comamos eso usemos ese plástico esta información estará contenida porque de alguna manera está y seguro que científicamente lo sabremos mejor en otros tiempos así que nada solamente agradecer eso y una cosita que a lo mejor se podría usar microorganismos regeneradores no sé si estáis al tanto del tema no sé si lo están usando es que no tengo ni idea o sea ahora estoy confrontándome con todo esto y investigaré y sabré porque sé que se usa para todos para los alimentos pero también pues a lo mejor lo del plástico puede ser una alternativa en principio yo creo que sí que se podrían utilizar los microorganismos regeneradores los microorganismos eficientes ¿no? es a lo que te refieres tú yo creo que sí porque hay ya aplicaciones en alimentación y están ricos y se puede yo de hecho estoy detrás de aplicarlos pero estamos en eso pero vamos sí que se podría y en lo del plástico igual también o sea en el bio en lo del plástico supongo que también pero eso sí que no te lo puedo asegurar pues muchas gracias gracias a ti bueno y pues ahora la idea es que puedan probar ¿no? un poquito de nuestros snacks y bueno que nos tomemos algo y que puedan ver también un poco la instalación que se diviertan con nosotros gracias por venir ¡Gracias!